12.42, recta final del programa, ámbito político, la Venezuela en este mundo, el tiempo perdido, por supuesto, no recuperado, la Venezuela de hoy, el esquema político. Doctor Sala, a ver, Robert. Doctor Sala, para completar la idea que venimos manejando antes, debemos tomar en cuenta, yo decía que nos parecemos en una etapa, estamos en medio de una guerra postmoderna, cuenta que está, pero los intereses se están moviendo utilizando otras herramientas, las herramientas de la era cibernética, las narrativas, de mecanismos más sofisticados para hacer guerras sin que sea una guerra al estilo convencional que conocíamos. Y podemos ver este surgimiento al nacionalismo mundial y expansivo. Si comparamos que si no tenemos a Stalin, hoy tenemos a Hirohito, el emperador Hirohito en Japón durante la guerra mundial, tenemos a Xi Jinping, no tenemos a Mussolini, tenemos a la Ayatollah. Y Estados Unidos, bueno, ahora no tanto, pero tenía un Roosevelt, y recientemente tuvimos un hombre que con sus virtudes y sus sombras, tenía también un gran sentido nacionalista en sus actuaciones, me refiero a Donald Trump. Entonces, hay una situación de confrontación a nivel mundial, que se refleja en la presencia de líderes fuertes de un alto contenido nacionalista y todos en el marco de ampliar sus esferas de influencia. Ahora bien, en Venezuela, en Venezuela, esas naciones tienen sus anclajes, pero su haquianos es Cuba. El hombre de Cuba es Nicolás Maduro. Y es a través de Nicolás Maduro que los distintos países actúan y no es un decir, el ministro acaba de denunciar la presencia de militares iraníes y rusos en la frontera con Colombia. Actúan en una forma muy compleja, porque conviven con elementos del crimen organizado, con el narcotráfico. No insinúo en forma alguna de que están en el mismo negocio, sino que están actuando en el mismo territorio, las guerrillas colombianas y seguramente el Hezbollah libanés tienen algún rol para actuar como actuó Cuba para la Unión Soviética, actuar como proxy, actuar en lugar de, pero en representación de las potencias que han tomado control de todos los elementos estratégicos fundamentales que garantizan nuestra soberanía nacional y nuestra libertad. Entonces Venezuela es un país ocupado y cuyos poderes han sido secuestrados, 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 fundamentalmente por Cuba, país que se ocupa de la seguridad de Maduro, país que se ocupa de mantener a través de su sofisticado sistema de inteligencia, control sobre todos los elementos de poder, incluyendo las fuerzas armadas. Hay un maridaje en parte de los factores de poder de Venezuela con el narcotráfico. Existen, por razones derivadas de esa condición de secuestro, tendencias muy claras a la cooptación en la llamada oposición venezolana. Y también existe ahora una ilusión de prosperidad que introduce las fuertes inversiones que están haciendo además de personas que se enriquecieron con el régimen, empresarios del Medio Oriente, construyendo grandes instalaciones que no se compaginan por la naturaleza de la demanda con la económica del país. Entonces hay, se dice que Venezuela hay un mercado para un 6% de la población, un 3% que realmente puede disfrutar de esos beneficios y la sumatoria de todo lo demás, y ese es un cálculo que hacen las empresas norteamericanas que actúan en Venezuela, sumarían por su capacidad adquisitiva otro 3%. O sea que Venezuela está funcionando desde el punto de vista económico no como un país de 30 millones, quizá de 5 o 6 que ha perdido, sino como un país de 25 millones 3% del cual y 3% del cual estamos hablando de un millón de personas son el verdadero mercado sobre el cual hay capacidad. digamos que es un 6%, serían 6 por 5, 30, 6 por 2, 12, 3, 15, millón y medio de personas que son las que habitan. El resto, el resto está marginado. Totalmente marginado y viviendo en condiciones de... Ahora, por supuesto que se han creado economías subterráneas, como ocurre en Cuba y que ocurre en cualquier régimen totalitario, cuando tú cercenas o eliminas las cadenas de producción normal se crean caminos distintos para producir, la gente se rebusca de una manera u otra para sobrevivir. Bien, pero creo que nos ha dado una radiografía precisa de Venezuela, doctor Sala. Bueno, en el corto espacio que tenemos, Leopoldo, y gracias a tu generosidad, es lo que podemos hacer. Estamos inmersos en el medio de una guerra global postmoderna que no se parece a la guerra del pasado, pero que tiene que ver con la creación de un nuevo orden mundial y Venezuela, tal como Crimea, tal como Taiwán y otros sitios calientes del mundo, ese escenario, es uno de los escenarios de esa lucha geopolítica mundial. Gracias, doctor Enrique Sala Romer. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. He querido hoy, con la ayuda de nuestros invitados, en una coyuntura mundial como la que se nos va a presentar, simplemente Venezuela perdió más de 20 años. Se quedó estancada. No, fue retrocediendo. Y hoy, económicamente, es nada. Políticamente, injusta. Socialmente, es un grupito. Es decir, señores, fuimos dirigidos hacia un fracaso histórico. Y esa es la fotografía del momento actual. Responsabilidad, responsabilidad tenemos todo. Echarnos a llorar, no, no podemos. Hay que seguir hacia adelante. Diferente, con una generosidad y con un liderazgo acertado. Ha sido un placer para mí trabajar con ustedes. Breve pausa. No, ya me voy. Hasta luego. Este programa fue presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Ex El camino también.